Ahora los populares llanos, el único residente, párquenle con pamele, pa' que vaya el día, ¡corre mi dedo! Aciente que el cambio es parte de la vida No me va a hallado, pero aún así hay una salida Tantos sacrificios fue para llegar hacia la cima Ya vencí la crisis y obstáculos insuperables Miraré las cosas, buscaré la forma pa' que no me pare Trataré de ser más inteligente que vea y militares Observe sólo una forma sutil para cuidarme Mientras que me enfrente a las situaciones no pienso doblarme No me subestime, ya logré salirme, claro es mi mensaje Ánimo viejo Y arriba las bombas, las diagüentes Para que vaya y militares Y no se ve Acaso no es caer, sino negarse a levantarse Y los golpes me aguanté, aunque tropecé No puedo quejarme Solo libre de mí, ah, como nací, soy perseverante La tormenta está incompleta, no pudo al destino por las vagas veredas Tomé un camino, por cual decidí escribir mi propio libro Hijo de rancheros, y entre mis primos está mi propio imperio Mis problemas son la causa, para demostrar que sí soy más fuerte Mi carnal está encendado, pero aún así, sigo yo de frente En las adversidades, y en mi ganas, el niño reciente